Ya estamos aquí en la mesa de Interlínea Semanal, nos estamos transmitiendo también por Facebook Live, además de nuestra transmisión habitual en YouTube, en mi cuenta personal de Ronaldo Coya, a ver si por ahí son a Fran que la retoma. Bueno, ya veremos. Javier Bravo, Ramón Isaguirre, Francisco Picón, bienvenidos. Muchas gracias, Ronaldo. A la mesa de Interlínea, como siempre. Ramón. Yo dejaría que Javier Bravo nos sitúe en los temas, el que está fresco y que viene de analizar todos los aspectos para ver qué vamos a comentar el día de hoy. Revisábamos hace unos 15 días, hace más semanas todavía, el asunto de la base militar, a lo mejor lo que tiene que ver con el asunto político, la relación que tiene el gobierno del Estado con los empresarios, la actitud del municipio, esto que finalmente se volvió inentendible cuando ya tenías un apoyo afianzado. Pero ahora yo creo que lo que empieza a relucir esta semana es a partir de la primera piedra de la base militar en Irapuato, casi de manera paralela comienzan a ocurrir hechos y declaraciones que ponen de manifiesto la posición del Ejército, la actitud del gobierno federal, el asunto del robo de combustible, que también es un asunto donde confluyen precisamente la actuación de las policías locales con las policías federales y el papel del Ejército. Entonces tiene que ver ya con un asunto de las jurisdicciones, los parámetros de competencia que tiene cada corporación y la coordinación que decíamos hace un momento de plano ya no se puede tomar prácticamente como verídica. Ya los hechos hablan por sí solos y las declaraciones de cada uno pues tira ya por tierra esa tan llevada y traída coordinación que pues al parecer no es ni tan coordinada. Tiene ya prácticamente cada uno su propio coto de poder y empezamos a anotar ya esos diferendos desde la policía municipal hasta el Ejército, pasando evidentemente por las corporaciones de la Procuraduría Estatal de Justicia. Paco, ¿qué les? Bueno, pues esfuerzos insuficientes. No recuerdo bien la fecha de aquella rueda de prensa entre la autoridad estatal y la municipal donde anunciaron aquel operativo constante en San Francisco del Rincón como en León. Me parece que fue el 9 de abril, si no me equivoco. Sí, sí, sí. En donde el principal ofrecimiento y el objetivo era meter a la cárcel a quienes estaban generando precisamente... El 9 de marzo, 9 de marzo. No tengo los datos sobre la mano, pero obviamente ha sido insuficiente el operativo. Digo, los resultados han boletinado alguno de ellos. El más reciente creo que la detención de uno de los tipos más peligrosos en la parte de San Francisco del Rincón. Pero eso, en el caso concreto de León, sí, principalmente parece que no ha habido resultados concretos. Los ha habido, pero no los suficientes como para evitar que se sigan dando las ejecuciones a plena luz del día. Me parece que ese es un punto fundamental. Algo no está funcionando ahí. Me parece que habría que reconocerlo por parte de las autoridades y, carajo, de alguna manera decirle a la ciudadanía que requiere nuestro apoyo y vemos, de alguna manera, los mecanismos ciudadanos con los que podríamos apoyar, ¿no? Pero yo sigo sin ver ni siquiera la coordinación. O sea, vamos, yéndome un poquito más atrás. Yo no los veo coordinados. O sea, tal parece que cada corporación tiene el miedo de absorber el fracaso, el no éxito de cualquier operativo, de cualquier acción. Y entonces, a la hora que se habla de inseguridad, entonces se dice, ah, es que esto es un problema de índole del fuero común o esto es un problema del índole federal y entonces le toca a otro. Y es un pasarse la bolita. Yo no veo un operativo verdaderamente conjunto y en el que efectivamente, si lo hubiera, podría haber un esfuerzo ciudadano importante. Pero entre ellos, tal parece que si se fracasa, entonces necesito poder decir que se fracasó por tu culpa y no por la mía. Y una falta de asumir esta coordinación y esta responsabilidad compartida en un problema que no es municipal, que no es estatal, que involucra a los tres ámbitos y que tendría que tener una colaboración muy clara y decir, a ver, la policía municipal va a ser hasta aquí, vamos a actuar de esta manera. Pero empieza, por ejemplo, el problema de Chico Leo y dice, a ver, es que ese es un problema federal y entonces, que no nos pinta como Estado como algo malo para el Estado. No, pues por supuesto que pinta, o sea, hay una gran ineficiencia, ¿sí? Y entonces, a ver, miren el ejército, va a ser insuficiente el esfuerzo que se haga desde la federación. Es como la policía municipal queriendo contener los problemas que hay en cualquiera de las 46 demarcaciones. Bueno, pues es insuficiente sin una policía estatal y sin una policía federal. Yo creo que de origen no hay la coordinación porque no hay la intención de asumir esto con el costo político que conlleva el fracaso que está teniendo, no de ahorita, sino desde hace años, desde hace sexenios. Yo creo que hay que situar las cosas, déjenme enfocar mi cámara, en un contexto que ya es ineludible después de lo que dijo el general Arturo Velázquez Bravo el viernes pasado, y de lo que ha venido pasando en México y lo que detonó Puebla. El robo de combustible está convertido en el delito que más revela la quiebra del Estado de Derecho, de los territorios que el Estado gobernaba. Desde dentro de Pemex hay complicidades a lo largo de todo el territorio nacional, en los miles de kilómetros de ductos, pero destacan cuatro entidades, Tamaulipas, Veracruz, Guanajuato y Puebla. En Guanajuato no puede desasociarse el incremento de la violencia de estos últimos dos años con el crecimiento de la toma del ducto. Solo quien no quiera verlo, ¿no? O sea, las bandas se han potenciado, ha aumentado el botín a repartir, ha aumentado el flujo efectivo, y esto también está detonando competencias. Y no digo que se dedique nomás a eso, se pueden dedicar a muchas cosas. Y es lo que de repente la federación se da cuenta, después de que pasa lo de Puebla, y que matan a cuatro militares, ahora metidos en el lío este del video de la ejecución, que es otra cosa, que habrá que tratar por separado, ¿no? Pero el Estado dice, aquí hay un territorio enorme que ellos seguramente ya sabían que les había sido arrebatado. Pemex lo sabía, porque hay pérdidas económicas. También saben que hay gasolineras que están vendiendo ese combustible, no solamente son cachimbas, o como se les llama estos lugares en la carretera, donde se surten los transportistas, que muy probablemente hay empresas grandes y consolidadas que están comprando su combustible a los que venden combustible robado, ¿no? Y que en Guanajuato, y esto fue muy significativo, este crecimiento se ha dado a lo largo de este sexenio, y bueno, en general incluso hablo de ocho años, los mismos ocho años que Carlos Amarri Patriona y Procurador. Entonces, cuando vemos el gran contexto, es evidente que es una decisión política entrar a combatir esto, que tienen que, como ya se hizo, tardíamente, hasta la semana pasada, una mesa donde está Pemex, donde está la Secretaría de Hacienda, porque si bien que hay flujos de efectivo que también están reflejados en las cuentas de banco, de las gasolineras, y ese dinero no desaparece, ¿no? Y bueno, y todo el área de seguridad, los militares, el CISEN, etcétera. Están llamando a los cuatro gobernadores. Me llama la atención que hoy Marquez salga y diga, voy a ir a México a exigir. No, no va a ir a México a exigir. Lo están llamando, lo están convocando. Ni siquiera autoritariamente. Se trata de que se pongan de acuerdo. Ojalá discutieran más en esas mesas soluciones tangibles y viables, y no en los periódicos, como Samarripa le contesta al general Velázquez Bravo, ¿no? Si lo que queremos ver es que actúen allá. Ese crimen organizado se mueve, compra armas, soborra a policías y todo, porque tiene un flujo efectivo impresionante, ¿no? Que ya no es ni siquiera el tráfico de drogas, que lo están haciendo. La cifra del general es impresionante. Una sola toma dio millón y medio de litros mensuales a este líder del huachico, lo he conocido como El Marro, ¿no? De esas tenía 27 a lo largo del corredor industrial. No funcionaba todo el tiempo y todo, pero, bueno, es por mucho la situación más grave delictiva que tenemos hoy, ¿no? Y muy probablemente no esté alejada de la crisis de violencia que se vive en todas estas mismas ciudades. Entonces, yo creo que sí es un momento para que desde los altos espacios de la política se pongan de acuerdo y dejen estos jueguitos de si me toca a mí o te toca a ti, o es federal o es estatal. Yo creo que a todos les interesaría que esa situación bajara del tono que ha alcanzado, ¿no? Por supuesto. Es lo que veo en este momento. La postura del Ejército me parece importante porque ya ellos empiezan a tener cierta libertad, me parece que un tanto auspiciada por el gobierno federal, deliberarlos un poco y empezar a señalar ya las fibras más sensibles de ver, ¿quieres que entre a tu territorio? ¿Quieres que te apoye con la coordinación? ¿Quieres que te apoye con los operativos? Ok, perfecto. Vamos hablando sin pelos en la lengua. Aquí está este señor y este señor y este señor operando desde hace tanto tiempo con ciertas propiedades, ¿cómo es posible que siga operando? El Ejército no tiene órdenes de aprehensión. En este caso muy específico, yo creo que el general Velázquez Bravo lo que hizo fue señalar de manera muy concreta uno de los objetivos, digo, son más, se habla más de 20 objetivos, pero este es uno de los más sensibles que, ¿cómo es posible que en ocho años estuviera operando de manera tan impune? Ahora bien, lo que ocurre en el caso de León y San Francisco, que será un polo en el que concretamente cuando llegue la brigada militar será uno de los lugares donde van a reforzar con elementos. Bien, la gente que está actuando en León y San Francisco del Rincón es gente conocida, gente que tenía tiempo trabajando en estos lugares, gente que conocía a las policías locales, gente que conocía a la propia Procuraduría porque ya habían sido detenidos en ocasiones anteriores. El caso de San Francisco, el hecho de que se detén, que se anuncie la detención precisamente después de un ataque armado que prácticamente sitió por varias horas una comunidad en San Francisco del Rincón, pues habla ya finalmente de acciones reactivas que responden a una coyuntura de escándalo en el momento. ¿Pero dónde está finalmente la operatividad y dónde están las detenciones asociadas a esos hechos criminales que han estado ocurriendo y han estado teniendo de cabeza las corporaciones en los primeros meses de este año? Sí, claro. El número de detenciones que está anunciando Álvaro Cabeza de Vaca responden más a detenciones de hechos delincuenciales que se cometieron en el pasado. Y hay otro elemento que es importante, más allá de esto operativo, pues en directo, es esta necesidad de estar empujando la Ley de Seguridad Interior, que, bueno, esta iniciativa, o no ley, perdón, muy polémica, que se ha atorado en la Cámara de Diputados, que hoy se plantea la posibilidad de retomarla como Cámara de Origen por la de senadores, etc. En medio de todo esto surge la gran presión desde el gobierno federal, concretamente desde los mandos militares, de empujar esta iniciativa. También hay que no perderla de vista porque esta es, por lo que se ha comentado, una estructura legal que le viene a dar un marco jurídico al Ejército, que es el que ha estado pidiendo. Sí, claro. Y el caso de Paglarito, por supuesto, lo pone pintado. Exacto. Yo le entro, pero con mis condiciones de ley. O sea, hazme mi ley para yo entrarle. Y yo tengo las cifras y los nombres y todo lo que menciona Javier claros de quién es, pero con mi ley. Entonces, eso es totalmente probable. Pero ya le han entrado y ya están adentro. Por ejemplo, la base de Apodaca ya está. O sea, creo que sí, van en caminos paralelos. Pues la ley es importante, pero realmente de que están metidísimos en soportar a los... Pero mira, Ardondo, han señalado ahora más incluso las limitantes. Esto que se refería a Javier hace un momento. A ver, nosotros vamos, la milicia puede ubicar quiénes son, ¿no? Pero nosotros no somos los que tenemos las órdenes de aprehensión para ir por ellos, ¿no? Entonces, o sea, si nosotros tuviéramos otro marco legal, bueno, pues entonces a lo mejor podríamos estar actuando. Yo creo que sí es también en una idea de cambiar la percepción social que se ha generado en torno a esta iniciativa y vencer la polémica que se ha creado en torno a ello. También creo que va... Que va a incrementarse después a lo de Puebla. Por supuesto, por supuesto. El Puebla es un detonador, es un par de aguas, ¿no? Entonces, tú vas a dar una ley y luego practicas ejecuciones extrajudiciales. Claro, ¿no? También se debe frenarse, ¿no? Por supuesto. vuelve, o sea, me metieron el acelerador y ellos mismos metieron el freno, ¿no? Porque habla de los excesos que pueden estar ocurriendo. Digo, solo que nadie mandó a ese soldado a hacer lo que hizo, pero el ejército tiene que trabajar mucho también con su gente. O sea, porque el tema no es las policías no sirven y el ejército sí sirve. Creo que tenemos una quiebra institucional general donde ni policías ni ejército están siendo la solución a un abandono de tantos años. Sí, está generando esto. Ahora, yo sí quisiera tomarle la palabra al secretario de Seguridad Pública, el barcabeza de vaca. En realidad, utilizar el escudo como una herramienta precisamente para esto. Cuatro años después. Es decir, a final de cuentas, algo le he tenido resultados con relación a la ubicación de algunas ordeñas a todo lo largo y ancho del Estado. Pero voy a verificar cuántas de estas detenciones tuvieron peso y si es que hubo algunas detenciones y en qué parámetros se han dado y dibujar concretamente la problemática, el tamaño de la problemática que se tiene en Guanajuato teniendo todas las infraestructuras regadas por todos lados en el Estado de Guanajuato que tenemos rentada y que obviamente no hemos terminado de pagar. Me parece que esta es una muy buena oportunidad para demostrar que hay efectividad y bueno, si buscan resultados, ese ya está a la vista y me parece que tienen todo lo necesario para poder dar resultados en ese sentido. Es un asunto de frontera porque lo que mostró Puebla fue comunidades enteras impactadas por la actividad delictiva de estos grupos beneficiadas por el mismo y que están haciéndola de base social como pasaba en Colombia a grupos delictivos. Eso es algo muy común. Pero no lo habíamos tenido en México, en narcotráfico no había, salvo quizás Michoacán con el tema este donde no se sabe dónde terminan los autodefensas y dónde empiezan los grupos delictivos. Pero lo de Puebla sí es una novedad. ¿Dónde está la política social que en este país se ha venido desde Colosio aplicando con miles de millones de pesos? Digo, sale con unas declaraciones que dan ternura Diego Sinue Rodríguez Vallejo a decir que gracias al programa Impulso ya se detuvieron los robos al tren cuando fue necesario traer al ejército y meter ahí un impresionante operativo para detenerlos. Digo, no es cierto. No se pueden, mira, no pueden contarle esas mentiras a la gente que no se las creen. Pero, fregao, que no se las cuenten a sí mismos, no. Si se las cuenten a sí mismos y se las creen es algo malo. A ver, está mejor. Bueno, por eso digo que se trata de no cargar los costos, los costos sociales, sino colgarse medallas que ni siquiera están en competencia, ¿no? Como esto que menciona Nondo. A ver, detuvimos los robos al tren. A ver, eso en lugar de decir es un trabajo de cooperación y el Estado ha sido lo suficientemente capaz de establecer esta coordinación y por eso lo hemos logrado con el ejército. No, no hay que reconocerle nada a la Federación o la Federación no le reconoce nada al Estado o el municipio de tal color no le reconoce nada al Estado y aguas porque esto se va a enturbiar más o empieza a enturbiarse más a unos cuantos meses de que empiece el año electoral. Entonces, todavía va a ser más evidente esta confrontación de que unos lo hacen bien, de los de un color lo hacen bien, los del otro lo están haciendo muy mal y de que la sospecha de que quieres llevar capitalizar esto políticamente para tu candidato, para tu partido, todo esto. Entonces, va a ser todavía más complicado. Yo creo que un esquema de coordinación va a ser más más difícil por... Hay un tema que no hemos analizado nomás te interrumpo un segundo para que lo tomes en cuenta en el análisis. El cambio, además de la llegada del Ejército es el cambio en la Secretaría de Gobierno. O sea, Rodríguez Junquera y Gustavo Rodríguez Junquera también llega con la obligación de hacer lo que no hizo su antecesor de asumir el liderazgo del eje de seguridad en Guanajuato. Entonces, hay nuevos actores. Tiene una cuestión y tiene que ver con lo que mencionaba Paco del programa Escudo. Bueno, este asunto de andar presumiendo logros que son completamente increíbles me llama la atención y me llamó la atención mucho la transmisión que hizo el viernes pasado Álvaro Cabeza de Vaca. Hizo una transmisión vía Periscope. Nadie la vio, por supuesto. Creo que alcanzó 15 espectadores y algunos otros más. Yo era uno de esos. Yo también. Y Arturo Tavares, sí, como no. Pero Paco se la vio. Yo vi una parte y después me aburrió. No te burles porque nosotros tenemos 12 en Facebook. Uno de ellos es Raimundo Sandoval. Les mandaría flores, pero Facebook ya les quitó. Ya los repuso. Bueno, llama mucho la atención que en esta coyuntura de violencia, en esta coyuntura de índices que siguen repuntando, salga a festejar los resultados de la auditoría del funcionamiento en el Congreso. Una auditoría que realmente se queda corta, que tramposamente, diría yo, los diputados de la legislatura anterior autorizaron tres fases de auditoría y la última enfocada al funcionamiento cuando todos esperábamos que esa revisión se enfocara en qué impacto está teniendo el programa Escudo realmente ya en la operatividad. Resulta que no, el funcionamiento es únicamente si tenemos 50 cámaras colocadas que las 50 estén conectadas. Es un asunto técnico. Es un asunto muy técnico. No hay un asunto ya de impacto hacia los resultados, a la efectividad que tiene el programa ya de manera operativa. Entonces, oye, en este momento pues hay un movimiento que está generando entiendo el Partido Verde para ver si se realiza o si se aprueba primero una cuarta fase de auditoría del programa Escudo para revisar los resultados. Y creo que es muy elocuente la respuesta que da Miguel Márquez hacia ese cuestionamiento. No, pues el programa Escudo lo medimos nosotros cada mes. Me parece representativo porque sigue siendo un programa que sigue siendo un coto cerrado hacia el gobierno estatal. Y lo decíamos hace una semana. El tema del... lo comentábamos con Adolfo Pons. El tema y el caso de la ejecución de los tres niños en San Miguel de Allende fue un asunto muy ilustrativo. Cuando se suponía que el C5 era un asunto donde vamos a ser una entidad una instalación en la que confluían las diferentes corporaciones de seguridad no solamente del Estado y del municipio sino también federal. Que la información era precisamente para que fuera transversal el Estado lo cerró lo acorazó y únicamente el Estado supo que fue lo que ocurrió esa noche en ese lugar. Si el C5 sigue siendo... Además supieron ni callaron ni callaron. Simental dijo que no salieron. Simental dijo nosotros llegamos porque había un reporte de armas de fuego en ese lugar. Nosotros no recibíamos información del C5. No había nada. Por eso yo insisto. Perdón, no está fallando la coordinación. No existe la coordinación. ¿En qué está fallando la intervención de la federación? Tendríamos que tener muy claras cuáles son las líneas de acción de uno y de otro y entonces decir aquí la que falló fue la federación, aquí lo que falló fue el ejército, aquí quien falló fue Escudo, etc. No hay tal coordinación. A lo mejor se da más en términos de declaración. Fíjate que la declaración es importante rescatar esta parte porque me parece que lo está asumiendo propiamente Álvaro Cabeza de Vaca cuando dice, cuando asegura y que eso hay que agradecerlo ojalá la gente lo pudiera leer y tener en la mente constantemente en el sentido de que ellos jamás prometieron que con Escudo terminaría la delincuencia. Pues en esos términos no. El término me parece contundente. Pero no prometieron que se iba a incrementar tampoco. Tampoco. Exactamente. Pero es como la selección mexicana nunca prometimos ser campeones del mundo. Bueno, pero tampoco te iban a eliminar en la primera. Pero es contundente en decir jamás prometimos eso. No hay ni siquiera un discurso de decir pero con las autoridades. Bueno, por lo menos ya el tal gastado discurso estamos coordinados con las autoridades para tratar de mejorar esa situación. La declaración y nada más para terminar con el tema de la transmisión de Álvaro Cabeza de Vaca es esa. La de concretamente jamás prometimos que iba a terminar la delincuencia y Escudo sí funciona y funciona muy bien. Acá dice Sergio Moisés que por qué no nos traemos al del FBI que acaba de correr Trump. Porque Trump le prohibió hablar y decía lo que platicaron entonces le iba a ir muy mal. Pero yo quiero pasar un poco al tema político porque lo que veo es una administración de Miguel Márquez que está enfilándose hacia sus últimos meses acabando trincheras. Acabando trincheras para defender su participación en seguridad y responsabilizando a otros. Para defender Escudo también. Para el Congreso Héctor Jaime también radicalizándose contra la oposición. Y en vista a la temporada electoral pues esto se ve que va a continuar. Pero entonces el gobernador que prometía transparencia que prometía capacidad de negociación que no era un panista tan duro ni tan rudo como Oliva que podía haber generado otros consensos va a terminar también muy metido en una trinchada política peleando con todo el mundo y perdiendo consensos. Eso también me parece delicado porque para combatir la seguridad se necesita bueno, peleado con los transportistas de León por el tema de un ebus por apoyar a Flecha María confrontado con la iniciativa privada del Estado por los retiros de los fideicomisos ahí Rodríguez Junquera está haciendo lo que puede para paliar en ambos casos. Entonces como que no es el mejor método para tratar de afrontar las complicaciones que se vienen segmentarse y decir esta es mi verdad defenderla como sea y todos los demás están mal. Pero el tema de la federación te parece que está conflictuado concretamente Miguel Márquez es decir los acercamientos por ejemplo con la milicia no te parecen un paso adelante y tratar de solucionar las cosas. Yo describí de eso y decía que me parece que Márquez quiere también ya un poco desconfiando de la información que le han dado hasta ahora a Marripa y Alvar quiere equilibrarlo pero es la peor manera de llegar a buscar un equilibrio porque el gobernador designó a sus funcionarios los escogió y creía que podían solucionar el problema si no se lo soluciona no puede llegar a pedir el auxilio del gobierno federal o a establecer una alianza con ellos sin aportar el 100% de su capital o sea él tendría que cesarlos y nombrar a otros funcionarios y ya desconfía de ellos y entonces sí decir coordínense con el ejército porque yo creo que eso no va a funcionar las declaraciones que le da Carlos Amarripa para contestar al general Velázquez Bravo son ¿por qué los vamos a detener nosotros? el delito es federal sí me parece que eso jamás va a pasar al menos en esta administración algo en cabeza de vaca creo yo a menos de que ocurra no comparten información lo cual me parece que es grave sobre todo por el desgaste que está acumulando pues esta administración pública estatal cómo llega al final de ese sexenio va a ser fundamental para la lectura que se le dé precisamente al 2018 y tienen abierta esa puerta de discusión en materia de seguridad y con las dos cabezas importantes en el tema a un tema en el que también la federación tiene que cerrarlo mejor también puede ser parte de la apuesta Paco o sea el estado tenemos una crisis de seguridad muy evidente la federación también lo tiene o sea en el país la hay el gobierno federal tendrá que apostarle seriamente a una percepción diferente en términos de seguridad o sea a que se empiece a ver algo diferente a lo mejor estas presencias militares van hacia allá y y entonces puede ser que se diga a ver vamos viendo como pretende cerrar la federación o sea acordémonos que pues en Sierra Márquez pero también Sierra Peña y que a ninguno de los dos ni al gobierno federal ni al gobierno del estado les conviene cerrar mal en un tema tan sensible como este entonces creo que ahí van a poder como dice Javier empezar a tener puntos de confluencia que puedan rendir algunos resultados a pesar de estas deficiencias que ustedes apuntan porque si fuera nada más Márquez el que cierra a lo mejor a lo mejor la federación se podría hacer a un lado pero estando los dos quien sabe hay un tema ya también que quieren y que pueden hacer o sea las guerras se ganan acumulando fuerza con efectivos y ahorita lo que vemos es que los gobernadores con sus policías municipales y estatales totalmente faltas de confianza penetradas por el crimen organizado desorganizadas tienen que ser el ejército el que les venga a resolver el tema no puedes gastar los recursos que estás gastando en mantener miles de policías en Guanajuato que no son confiables y apostarle a meterle más dinero a traer una brigada militar o sea tendrías que juntarlos a todos para poder echarle montón al tema o sea no podrías León está abandonado la policía de León está abandonada desde Sheffield Bárbara y Héctor López Santillana y nadie está pensando en cómo resolverlo la idea del fideicomiso que incipientemente arrancaba fue cortada la cabeza de Tajo por celos personales entre el gobernador que no quiere que no le guste que Gustavo Burayev lo critique y abandonan cosas entonces 3200 militares no pueden suplir a 1800 policías de León mil de Irapato no sé cuántos de Salamanca y de Celaya tendrían que sumarse todos y es lo que no estamos viendo ese complemento y tomarse con una estrategia a Peña no le conviene a Márquez no les conviene muchas cosas pero pueden pueden hacerlo en este momento si no puede correr por ejemplo a su funcionario de seguridad si le costó tanto trabajo correr a Toño Salvador que era evidentemente una nulidad lo pudo haber corrido al segundo día que fue gobernador y no lo corrió se tardó 4 años entonces que le conviene que no le conviene le convenía correr a Toño y no lo corrió quizás le convenga correr a San Maripi no lo va a correr el punto de confianza que yo veo es que tanto el gobierno estatal como el federal están tratando de dar un golpe de timón no están pensando estratégicamente y el golpe de timón lo están dando a través del brazo que se supone en algunas regiones no en todas porque yo creo que tiene sus matices la percepción de la percepción positiva que tienen del ejército en Guanajuato hay una percepción positiva pero pregúntales en Guerrero en Chiapas cambia drásticamente cambia drásticamente entonces en aquellos estados donde se puede utilizar al ejército como carne de cañón diría yo porque es un asunto meramente policial para el que no está preparada la milicia están dando ese golpe de timón tratando de paliar un asunto que se viene recrudeciendo porque Guanajuato está incrementando exponencialmente el número de asesinatos y ejecuciones es decir el porcentaje dentro del índice de homicidios dolosos el porcentaje de ejecuciones ligadas al crimen organizado está incrementando también de manera exponencial y el problema es que esas ejecuciones están impactando cada vez más a inocentes a víctimas colaterales y es ahí donde los estados están empezando a tener un punto de alarma y lo más desudo que se le está ocurriendo es eso mandar al ejército hacer la policía y acompañar a sus corporaciones en las que ya no tiene convivencia el problema con árbol les dijo Osorio ¿no? puede entrar al ejército un rato pero no puede suplir permanentemente no se puede suplir el trabajo lo tienen que hacer las autoridades de las tres municipales hay un sector del gobierno federal que me parece está regañadientes accediendo a esta estrategia y uno de ellos es Miguel Ángel Osorio Chong él está accediendo a tener este encuentro con los gobernadores a tener esta ser digamos la conexión y el puente para poder tener la coordinación y establecer las brigadas Salvador Sin Fuegos lo dijo también repetidamente el año pasado la policía perdón el ejército no está hecha para hacer funciones policiales pero eso tiene más de un sexenio hay otro dato teóricamente o de acuerdo a parámetros las policías estatales de Álvar Cabeza de Vaca las fuerzas de seguridad pública del estado por el número de habitantes que tiene Guanajuato tendría que ser como 5 o 6 veces más de los que tiene si de hecho Álvar mencionó que se duplicaron las fuerzas de seguridad pública del estado y que están concretamente con las medidas con los parámetros a las policías de Francia de Seattle entonces tenemos equipo de primer mundo que deberíamos utilizar y eso me permite poner sobre la mesa la necesidad de tener resultados pronto en materia de Huachico León al estado de Guanajuato eso es la prueba de fuego para Álvar Cabeza de Vaca para Carlos Amarri para el dúo dinámico pero han reprobado todas las pruebas de fuego previas ¿qué te hace pensar que en esta situación? me parece que tendrían que dar los guanajuatenses requieren un resultado si no inmediato por lo menos visible sobre alguna detención importante o un mapeo concretamente que se tenga en torno a los a la orden de adultos en el estado de Guanajuato tenemos invertido mucho dinero en ese sentido capacidades y demás como para no avanzar en ese tema pronto tendrían que cambiar drásticamente sus métodos si siguen haciendo lo mismo que los últimos cuatro años lo único que han hecho es incrementar notablemente el número de tomas no va a funcionar pues van a tener que serlo me parece que tiene que haber resultados que optimismo de ustedes me asombró más bien me declaro pesimista creo que no van a lograrlo ¿tú crees que no va a haber un resultado tangible en detenciones bajo el esquema que se ve en los próximos meses con el dúo dinámico la llegada del ejército va a complicar la coordinación lo que dice Ramón y la competencia entre corporaciones y a lo mejor empiezan a invadirle ciertos territorios unos a otros y a pisarse las mangueras ¿no? ¿y esto puede esto puede ser peligroso a final de cuentas? es que yo no veo al gobernador Márquez teniendo una larga negociación y un largo acuerdo con los funcionarios federales poniendo en orden a sus gentes poniéndolas a trabajar evitando digo son tan parcos para dar información pero tan proclives a declarar políticamente hablando el procurador no tendría que estar declarando políticamente tendría que estar chambeando en mesas y informando oportunamente de sus detenciones y sus operativos ¿no? pero estas formas de contradecirse y de negarlas estadísticas sistemáticamente ¿no? el sistema nacional de seguridad insistir en que no estamos mal cuando aquí estás matando gente todos los días antes era uno ahora son dos y más en promedio ¿no? que es por algo no es casualidad es por un fenómeno criminógeno que deberían ellos estar atendiendo ¿no? sí claro que no necesariamente está ligado al tema del huachicoleo pues pero van de la mano la bruta decisión de traer a la brigada tampoco es algo que dé optimismo ¿no? o sea el trabajo de regenerar las policías si lo empezamos hoy quizás lo concluyamos en cinco años o seis si trabajara todo mundo coordinadamente y a la hora que es una disputa no le te doy 50 millones para el fideicomiso ponlo tú y empiezan los jaloneos entonces ¿por cómo? sí estoy de acuerdo o sea yo en lo que sí concibo ese algo tendrán que hacer que ustedes señalen ellos creen que ya lo hicieron con la construcción de la base o sea ¿te parece que ese es el resultado tangible que podrían ofrecer y me parece que no tendrían que ofrecer una detención importante el problema es que puede haber una detención importante o detenciones importantes Paco pero que eso no se no permíe hacia una mejor seguridad una mejor percepción de seguridad en la ciudad o sea que sigas viendo las ejecuciones como las estamos viendo hasta ahorita cortas una cabeza exacto sí entonces tienes la nota de la captura de tal o cual o tales o cuales personas pero que incluso eso puede ser un detonante de mayor inseguridad urbana o un lado entonces es muy peligroso o sea yo coincido contigo en que habrá una nota espectacular de esta seguramente pero no en que esto baje los índices de inseguridad que ya hay sino al contrario que puedan ser que se puedan agravar o sea que no permíe hacia lo que está pasando en el día a día pues más que las notas espectaculares digo la detención del chapo o la del ingeniero o licenciado como les llaman tampoco producen nada ¿no? a ver si un matemático hiciera la cuenta de las cifras que dio Velázquez Bravo el general Velázquez Bravo contra esas cifras que reportan de escudo y que también reporta la policía federal cada semana de cuánto combustible incauta han robado pero mejor nos dábamos cuenta de que es un pequeñísimo porcentaje que es el típico asunto te voy a dejar ahí unos para que los captures para que digas que estás chambeando mientras yo muevo el grueso por acá pues es una problemática seria si me parece que hay una desarticulación importante entre las autoridades no se me ocurre cómo sanear de inmediato todo el tema no es nuestra chamba por fortuna si no 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 nomás comentarlo pero por lo pronto poner como sobre la mesa digamos los tornillos que hay que apretar para que esta maquinaria funcione al final de cuentas es el recurso público de todos el que se está robando con eso fácilmente podría haberse financiado el tema del gasolinazo fácil pero bueno lo tenemos ahí está abierto Guanajuato son las principales entidades y hay que dar resultados en ese sentido si no es que ya es la principal ya algunas estadísticas ponen a Guanajuato muy por encima de Tamaulipas este ya se unió Miguel Ángel Sacarías un saludo está Miguel Ángel Sacarías perfecto un saludo no nos ha mandado estás dando ideas para su columna un saludo Miguel Ángel Sacarías vamos a otro tema nos extendimos ya vamos a lo siguiente que es pues bueno yo creo que cumplí en varias cosas pero esta semana bueno ayer prácticamente lo boletino Yulma prácticamente toda la semana estuvo circulando muy penosamente en redes sociales una noticia falsa un ataque yo diría completamente ilógico sobre una publicación donde Artero sería una palabra sí una noticia falsa sobre Yulma Rocha donde se le atacaba políticamente como mujer no vale la pena ni siquiera mencionar que me parece que es pero evidentemente se le toca su integridad como mujer y como figura pública el día de ayer ya lo lo boletinaba indicó que iba a revisar finalmente iba a investigar se apoyó concretamente y lo anunció hace un momento del Comisionado Nacional de Seguridad Pública del señor Renato Sález para investigar de dónde vino este ataque pero sí pareció bastante doloso porque prominentemente empezó a surgir y creo que es lo más lastimoso de todo empezó a surgir y empezó a tener eco digamos pero dentro de las líneas del Partido de Revolución Institucional su propio partido un partido que enfrenta una severa crisis desde hace desde cuándo podríamos decirlo digo es una crisis que se ha perpetuado prácticamente digo tiene ya bastante tiempo pero llama la atención que empieza a surgir precisamente dentro de sus filas en Guanajuato en el momento en el que Yulma Rocha pues tiene un crecimiento y una relación quizás más estrecha como no recuerdo otra parte de su carrera con el Comité Ejecutivo Nacional está teniendo un repunte importante en su carrera política pero en México aquí no y pareciera que aquí les causa algo de escozor y sale este tipo de ataques que pues la verdad se me hacen completamente ilógicos y en un contexto en el que Guanajuato sigue persistiendo la violencia política contra las mujeres creo que eso es lo más lo más lamentable y este pues bueno ayer ya lo boletinaba y hoy precisamente se hizo ya presente en el en la instalación del observatorio de la integración política de la mujer en Guanajuato donde estuvo presente precisamente Lorena Cruz directora del Instituto Nacional de las Mujeres quiere comentar algo al respecto pues bueno hay varios aristas un término interesante que es en el que están trabajando de manera legislativa es el asunto de la violencia política que es como lo aterriza Yulma me parece que independientemente de este tema tenemos una problemática seria los medios de comunicación con el tema de las notas falsas así se dio ese fue el contexto en el que se da más allá de si es fuego amigo o no y cuáles son los objetivos me parece que están aprovechando una afronta importante de misoginia en redes sociales sobre todo en Guanajuato es impresionante la manera en que una mujer es atacada sobre todo teniendo un cargo público y esto pues por supuesto que llevó precisamente esa etiqueta el objetivo no sé si era concretamente pues desgastar la imagen de Yulma Rocha en asuntos digo la nota tú lo dijiste no vale la pena ni siquiera mencionarlo porque mero montaje sin ningún elemento periodístico de por medio pero tomado tan a pecho en las redes sociales no solamente en grupos de personas en Irapuato sino en todo el estado de Guanajuato que si generaron obviamente porque estaba movido porque estaba alimentado aparte no fue espontáneo incluso no llegó a convertirse en viral como pasa cuando circula espontáneamente está compartido en grupos no había video obviamente entonces no era un montaje de fotografías falsas donde trataba de superponer a Yulma Rocha su imagen sobre un video pornográfico y queriendo montar un escándalo sexual yo encuentro yo lo encuentro es ilógico un ataque a esa naturaleza en política pero tiene cierto sentido por una cuestión fundamental y aquí no son los antecedentes o sea el grupo de Gerardo Sánchez responsabiliza a Yulma Rocha de ser quien activó políticamente para que se lograra la separación de Claudia Navarrete en la sede Sol y también de haber manejado un poco el tema de quien podría ser su sucesor y eso se ha convertido en una política más importante en la sucesión PRIista en Guanajuato en los últimos días esto tiene un especial movimiento en Irapuato de donde son Claudio Navarrete y Gerardo Zavala y Gerardo Zavala quiere ser delegado de ser solo impulsado por Gerardo Sánchez entonces hay muchas pistas o sea a quien beneficia el tema pero si es una torpeza política porque como está el momento en esta etapa un ataque misógino pues es lo más deleznable en el sentido de desmoronable de que no va a funcionar en absoluto digo si hubieran salido a dar la cara responsabilizar hacer una una cuestión política equivocada si quieras pero con franqueza directa hubiera sido mejor probablemente lograron el efecto contrario lograron el efecto contrario y si esto habla de lo que va a manejar Gerardo Sánchez en la precampaña pues ya nos podemos imaginar cómo se van a poner las cosas dicen que uno de sus asesores de apellido Gamundi que es Tamaulipeco es experto en guerra sucia estamos del estilo Laguina ya fue un ataque artero a mí me sigue pareciendo una hijas de la fregada déjenme recuperar el estilo me parece coincido con ustedes pero a ver creo que no ha logrado cabalmente el efecto contrario y esta es una parte preocupante o sea tendría que haber un pronunciamiento unánime incluso de los grupos políticos diciendo así no ha habido algunos pero obviamente ha habido unos así muy aislados muy desperdigados no lo sé digo la verdad no he seguido a todos no sé si el propio el propio PRI lo está haciendo sus compañeras diputadas Azul, Bárbara pero tendría que ser aquí no un asunto a lo mejor podría empezar desde un asunto PRIista pero tendría que convocar a todas las a todas las fuerzas políticas incluso a fuerzas sociales decir así no se hace la política o sea de entrada no y reprochamos esto y ahí es donde me preocupa Paco porque vamos con quien lo platicas todo el mundo coincidimos en lo artero dijo Arnondo del ataque dijo artero y empuñó pero yo siento que no ha logrado esta convocatoria que tendría que estar provocando un ataque de esta naturaleza bueno lo hizo público ayer yo creo que antes había sido el silencio porque nadie quiso reproducir estamos en mayo cuando todavía tres meses cuatro meses de que empiece el año electoral o sea si estos son los previos al año electoral si no aprovechamos este tipo de cosas por graves que sean para poner un hasta aquí entonces van a ser un punto de arranque en lugar de ser un punto de tope y eso es la parte más preocupante le pasó a Yulma pero no debe de estar pasando y tal pareciera que entonces esto es lo que vamos a ver en las campañas ojalá que ojalá que no sea y ojalá de veras tuviera hay que pasar aquí perdón que te quita hay que pasar del discurso al músculo exacto precisamente para ponerle freno a este tipo de situaciones en contra de la mujer política o no política toma sentido el llamado en México así me lo comentó Carmen Pizano lo reportó hace un momento el llamado en México que hace Lorena Cruz precisamente a todo el sector de la política pero concretamente el sector de las mujeres que cuando ocurren ese tipo de circunstancias ya debe de quedar de lado el partidismo dice déjenlo de lado o sea este es un asunto que nos afecta a todas y cuando le ocurre a una le ocurre a todas o le puede ocurrir a todas entonces ahí es cuando me parece que tiene algo que ver con el capítulo de Yulma y muchos otros más digo pues en México está plagado de este tipo de ataques y en Guanajuato creo que es un momento muy oportuno para precisamente antes de que lleguemos a las líneas electorales se pueda dimensionar y pueda tener este efecto este efecto que menciona Ramón en el que todas las mujeres independientemente del partido al que pertenezcan le pongan un alto le pongan un alto este desgraciadamente esto sigue ocurriendo lo ocurre a Yulma y creo que es un momento propicio para para poderlo poner en en la palestra pública y este pues bueno en el hilo conductor finalmente están los movimientos que va a haber de cara a la elección creo que es también otra vez un momento oportuno este hace un mes aproximadamente menos de un mes este reportamos lo que le ocurrió por ejemplo a Olivia Denise en un este en una reunión de comité en Irapuato donde uno de sus militantes un prominente militante no en cuanto a jerarquía si en cuanto a antigüedad si en cuanto a protagonismo se volvió ilustrativo de lo que el panista de a pie este todavía tiene en la mente todavía tiene dentro de su paradigma y la empezó a atacar este a ella por aprobar la ley de paridad este empezó a atacar a Margarita Zavala por ser esposa de Felipe Calderón y a ella como mujer también entonces es algo que empieza a tener que a captar la atención de los jerarcas políticos en cada instituto porque viene finalmente la repartición de lo que viene siendo la cuota política ya para las candidaturas en las alcaldías habrá que tener paridad entonces ¿esto cómo se va a resolver? los que salgan agraviados en sus aspiraciones políticas ¿cómo van a reaccionar? van a tener civilidad van a tener la madurez política de aceptar este cómo viene la ley y no solamente la ley como una imposición sino como una filosofía es una herramienta es una un giro este legal que tiene un fondo es un fondo que busca promover la participación política de la mujer o sea retirar finalmente esas este canonjías que de plano ya tienen que terminarse y creo que es una oportunidad de hacerlo y creo que esto nos da la muestra de que era necesario además hacer estas modificaciones legales yo insistiría o sea si necesita una reprobación más contundente una reprobación este política por yulma y por el cargo que tiene tanto como diputada como el cargo que tiene al interior del PRI pero tendría que ser incluso genérico o sea yo diría a ver en la parte política así no así no es como incluso como sociedad así no queremos ver las campañas así no queremos ver las denunciaciones o sea el ataque a los políticos de enfrente bueno siempre se ha dicho que sea con más nivel nunca lo hemos logrado pero tal parece que vamos al revés que la apuesta de los políticos es adenostarse con cosas todavía más ruines ¿no? entonces más arteras me quedó la se la palabra sí 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 viene uno normalmente con este tipo de cosas creo que sí insisto falta esa contundencia general y no solo a nivel a nivel estado digo aprovechando el foro de hoy en el congreso tendría que ser a nivel nacional porque esto se va a vivir en el país en una elección generalizada ¿no? sí pues esto pone esto pone sobre la mesa a Yulma claro el efecto contrario de quienes pudieran haber buscado otra cosa ahí está Yulma me parece que actúa bien un poco tarde para mi gusto pues pero el boletín es contundente y una denuncia presentada ante las autoridades competentes vamos a ver hasta donde llega el tema ya se sabrá pues si es fuego amigo o no puede darse a otro lado también o no puede conocer pero al final pero 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 es fuego que no y más allá de si le resulta o no o sea porque si la lectura fuera no le resultó entonces aguas porque puede estar pensando esta gente cómo hacer este tipo de cosas para que resulten ¿no? o sea no este tipo de fuego no es el que ni el que se vale en la política ni el que queremos como sociedad entonces yo si insistiría pero sería una buena oportunidad para que los políticos se comunicaran y se organizaran entre ellos ¿no? como pasó con los periodistas cuando estos hechos de que se firmaron cartas y nadie organizó a nadie o sea hubo inquietud sí bueno los políticos luego tienen complicaciones para comunicarse creen que un tweet es suficiente yo no he visto a Bárbara Botello no he visto no Bete Manrique ya se pronunció sí pero juntas en un pronunciamiento articulado ¿no? sería una buena oportunidad para hacerlo claro no solo bueno que ya lo propongan y que lo firmen varios hombres de la política también saber si lo firma Gerardo Sánchez por ejemplo ¿no? por supuesto de todo de todo de todo exacto exacto ¿no? sí porque yo diferenciaría al militante de Irapuato del Pan que es un misógino personalmente que da la cara que emite un discurso torpe y que incluso se arriesga a que lo sancionen de un ataque oculto ¿no? cobarde además que además se elaboró un discurso ahí de descrédito personal ¿no? que alguien que simplemente dice que las mujeres no son capaces por su misoginia personal ¿no? claro pero por eso es importante lo que va a pasar en Guanajuato el mensaje si desde las instituciones también viene un claro mensaje de rechazo de violencia hacia las mujeres ¿no? con el tema del regidor Julio César García creo que con eso podríamos cerrar si comentamos algo ¿no? hoy precisamente Zona Franca ha difundido el día de ayer a los miembros del ayuntamiento nos llegó el dictamen nada más como un breve antecedente recordarán que en la sesión de la semana pasada votamos que una propuesta del presidente municipal de que la dirección de asuntos jurídicos analizara esto legalmente ayer dentro del término que tenía la dirección de asuntos jurídicos emitió un dictamen que es el que se pretende votar la próxima semana está circulando algunos hemos hecho declaraciones en torno de ello y tal vez la parte muy importante en torno del mismo es el debate hasta ahora se había rehuido a un debate jurídico quienes han apoyado el regreso de Julio César han dicho que esto es de una contundencia jurídica inobjetable han dicho que la ley no se vota han dicho una serie de cosas poniéndolo casi nada más en blanco y negro sin ver todos los matices que tiene esta problemática jurídica yo lo llegué a discutir en algún momento con Gavino Carvajo por ejemplo que es de los convencidos a que debe de aplicarse de esta manera diciendo que hay otra serie de circunstancias y creo que el dictamen que nos remite el director jurídico recoge buena parte de esto una ¿qué quiere decir? a ver el ayuntamiento retiró ejecutó una orden del congreso de retirar a Julio César como regidor y en ese sentido nos convertimos en una autoridad ejecutora no en una autoridad ordenadora como autoridad ejecutora no tenemos en este momento ninguna instrucción diferente o sea no hay una contraorden más allá de quién tiene que mandar esta orden etcétera que bueno me queda claro pero no podemos ejecutar algo contrario a lo que nos instruyó el congreso en este momento pero si se quiere discutir la retroactividad también yo creo que vale la pena entrar a esta a esta discusión la retroactividad que aquí se aplica como dicen los abogados a contrario esta disposición constitucional de que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna y aquí dices hay una ley nueva que me beneficia entonces me subo a ella bueno sí pero siempre y cuando no perjudique a otras personas y esta ponderación y yo lo he insistido mucho pues se tiene que hacer tomando en cuenta la víctima tomando en cuenta algo que ha surgido ahora en Guanajuato de manera muy interesante un movimiento social muy visible en redes en torno a una buena parte de la sociedad yo quiero pensar que es una parte mayoritaria de la sociedad sintiéndose agraviada por este regreso ah bueno entonces hay derechos jurídicos en conflicto no nada más está el derecho dijéramos así puro de Julio César y estos derechos en conflicto pues habrá que analizarlos habrá que revisarlos y creo que es lo que parte del análisis que hace Ángela Araujo nuestro director de asuntos jurídicos y enriquece mucho la polémica al decir algo que no se había estado estableciendo no solo se trata de una polémica ética moral etcétera sino también hay una polémica jurídica en el asunto que lo vuelve discutible y que bueno pues ya cada quien en el ayuntamiento se pronunciará en lo personal yo lo he dicho desde su momento desde el momento en que ya tuve los documentos porque además los documentos hay que decirlo algunos de los compañeros los tenían otros los teníamos incompletos etcétera ha sido algo ahí extraño a mí me queda perfectamente claro que no es el ayuntamiento y no por rehuir esta responsabilidad no tenemos una contraorden pero que si se trata de entrar a analizar la retroactividad no es en blanco y negro y yo creo que hay otros intereses a revisar y no solo el de Julio César y hay que ponderar el de la víctima y hay que ponderar el propio interés de la sociedad en cómo se ve reflejada al tener a un representante con estas características pues complicado el tema me parece que es complicado lo que se tiene ahí pues es un regidor pues confeso con relación a golpes hacia una mujer hacia su pareja me parece que también tiene que tener un rol importante el tema de la moral propia y también el tema de la presión y el peso en específico del partido al que representas que me parece que ese es otro aspecto que ha quedado muy de lado en este tema digo si en el caso del Estadio León estás tratando de alegar que el derecho de la gente a la recreación para tratar de rescatar lo que es algo que se ha argumentado para que la corte lo tome en cuenta y no se lo entreguen a particulares aquí máxime creo que puede ser un valor a considerar incluso en la discusión jurídica el de un ayuntamiento que dice queremos enviar el mensaje de que la violencia es intolerable y hay un mensaje previo que viene muy a cuento recordarán que hace algunos meses se tramitó el primer amparo para lograr un matrimonio igualitario en el municipio de Guanajuato y cuando se tramitó por ser el primero propusimos que el ayuntamiento se pronunciara en torno de ello y se pronunció a través de una figura legal que se llama Micos Curios de la corte de la causa y el mensaje que se mandó al juez de distrito fue decirle a ver no somos parte del proceso legal pero no estamos de acuerdo en que en el municipio que gobernamos se violen derechos fundamentales y en ese sentido te pedimos que apliques toda la jurisprudencia que ha venido aportando la corte y que permitas el matrimonio de esta pareja de chicas entonces yo creo que en congruencia si tiene que generarse un pronunciamiento no solo jurídico sino de este compromiso del ayuntamiento por la tutela de un interés colectivo ya no nos va a dar tiempo de analizar a Nemesio Tamayo tampoco vamos a entrar en el terreno de Torre M. Ramírez Barba y su oficina privada en el Congreso del Estado ¿quieres tocarlo rápidamente? no me parece que es un tema fundamental Paco Picón pero bueno más déjame decir antes que saludos Miguel Ángel Sacaneras les contesta sus saludos y Rodrigo González Zaragoza saluda a sus cuates Javier Bravo y Paco Picón a nosotros nos dejó fuera saludos saludos Rodrigo todos van a estar mandado saludos rápidamente Raimundo Sandoval nada más Silvia Rodríguez Vicente Ajenjo que es tu cuate abogado que se unieron a la transmisión Miguel Márquez acaba de llegar ya se te vio y se salió adelante con tu comentario bien la iniciativa de ley para el asunto de mercados un tema que por origen trató el Partido de Verde Ecologista de México que fue trabajado en la Comisión de Asuntos Municipales a final de cuentas resulta que que pasó solamente con las firmas de los diputados del PAN y me parece también que el diputado de Morena que ahora ya es uno agregado al Grupo Parlamentario de Acción Nacional y esto genera obviamente conflictos con la oposición con los grupos parlamentarios del PRD del PRI y del Partido de Verde Ecologista quienes abandonan la sesión del Pleno pues obviamente es la primera vez que además al menos en esta legislatura que abandonan el Pleno ante este agandalle como lo mencionan y como lo calificaron algunos diputados y bueno pues el siguiente señalamiento inmediato fue el tema del cómo se ha adueñado del Congreso del Estado un grupo parlamentario y concretamente su pastor que es Héctor Jaime Ramírez Barba que en efecto quienes hemos cubierto el Congreso del Estado pues es evidente que todos los los hilos se mueven a través de la coordinación de Héctor Jaime Ramírez Barba y obviamente esto ha trascendido a temas tan delicados como el hecho de que pues allá hagan dalles pues en iniciativas que se han trabajado por otros medios por otros grupos parlamentarios y concretamente por otros por otros diputados que se incluyen en las diferentes comisiones entonces me parece que es fundamental que se ponga esto sobre la mesa porque en efecto el Congreso del Estado no debe ser la oficina particular de ningún diputado no bueno y yo creo que lo pinta en la deficiencia que tiene para operar políticamente ha habido varios capítulos donde no ha tenido la suficiente habilidad se siente muy cómodo yendo a México con Alejandro Landeros con Eduardo Ramírez Granja este con el diputado de Panal recuerda mi nombre Alejandro Landeros Alejandro Landeros o sea se siente muy muy cómodo con ellos liderándolos dando la cara por el Congreso llevando una iniciativa al Congreso de la Unión este a nivel institucional pero no tiene en los momentos más álgidos en los momentos donde se requiere realmente la unanimidad no tiene el suficiente tacto político la suficiente operatividad como para realmente generar un movimiento o sea realmente pues durante toda la legislatura han sido constantes los conflictos que en los que se ven envuelto por su este sus formas que a veces carecen de de total este habilidad política me parece que de pronto se vuelve muy tosco y autoritario en esos movimientos y creo que la parte del el capítulo que ocurrió ayer me parece que todavía es más delicado porque este afecta ya esa postura afecta ya este figuras como Cristian Cruz este Villegas que como secretario general en campaña por cierto que tiene una vamos me hace pensar me hace pensar que tiene aspiraciones si tienes aspiraciones pues entonces comienza por sanear tu encargo este actual y tu encargo actual es ser secretario general del congreso de los 36 diputados y ayer quedó de manifiesto que está prácticamente este o en complicidad o completamente secuestrado por una por una fracción o sea un asunto tan elemental de la que es militante de la que fue candidato y por la que llega y ya sabía que tenías ese ok perfecto disimulale poquito disimulalo saneate digo ni siquiera este ni siquiera Jorge Espadas vamos este actuó de esa manera vamos es un asunto tan elemental como pasar la minuta a todos por igual de una ley que se supone van a firmar todo y de la gente que la trabajó caray yo lo que vería es que es un conflicto absolutamente innecesario y completamente innecesario el tema no era relevante como para hacerlo secuestrarlo partidistamente creo que Héctor Jaime si le afecta mucho cierta soberbia intelectual lo vuelve intolerante y eso ha sido una constante en su actuación política y le ha deparado muchos descalabros Héctor Jaime Ramírez Barra podría ser hoy el secretario de desarrollo y social y el delfín de Márquez no con dos años en el cargo con cuatro años y medio en el cargo y ir en caballo de hacienda rumbo a la candidatura gobernadora y a la gubernatura y no lo fue porque no le funcionó a Márquez por esa soberbia intelectual precisamente que no lo permitió crecer en el torno del panismo una pena que muchos diputados de trayectoria como Leti Villegas como algunos otros estén tan sometidos después de uno o dos intentillos de rebelión fueron aplacados totalmente y ahorita bueno salvo quizás la excepción de Livia Denisse García Muñoz que es quien muestra un poco más de autonomía y de independencia el resto de los diputados del PAN están borrados y lo demás todo el aparato del Congreso no me digas de pena ajena el doctor Ramírez Granja un político veterano que ama la democracia por supuesto lo dijo él y su hijo se reparten el poder y subsumido ahí a ser cómplice del PAN el de Morena es un caso patético por él y por Morena y los compromisos del Magisterio con el PAN de Guanajuato son históricos pues está sometido a este poder eso lo que lo que conlleva que tengas tanto tiempo en el poder haces que las instituciones sean tuyas o al menos parezcan tuyas al final de cuentas eso tiene que tiene que romperse porque genera este tipo de problemáticas hay quienes no están a favor de que los diputados de la oposición hayan roto la sesión o hubieran tenido algunos otros espacios también para posicionar el tema como en el asunto en los asuntos generales es una oposición muy frágil quizás ahorita estaban afectados también porque les hicieron una grosería mayúscula y por los debates en torno a la reforma de las leyes secundarias electorales pero realmente negocian mucho también obtienen muchas cosas a cambio también de repente venden su voto la fracción del PRI se ha visto muy claramente hasta los dividen y los hacen movers el PRD no me digas han obtenido cosas Juanita de la Cruz les llama por teléfono los trae bebiendo de su mano bueno entonces no es suficiente para sacudir el tema de los contrapesos es un episodio es un episodio nada más no creo que pase un episodio muy ilustrativo pero episodio al fin como tantos de los que ha habido en esta legislatura me parece que va a llevar récord lo que sí es que Héctor Jaime no le abona a Márquez a tranquilizar la política estatal sino que al contrario atiza el fuego sí y le causa más conflictos por eso tiene que chambear a Juanita como ahorita ya tiene secretario de gobierno ya no tiene que ser la de secretario de gobierno en la imaginaria probablemente ahora tenga que dedicarse más al Congreso pues bueno varios frentes ahí tanto en el ejecutivo como en el legislativo Paco algún otro tema porque si no ya nos despedimos bueno finalmente se unieron Vania Jaramillo saludos a Vania Ariel García Maya nos manda saludos Ángel Antonio Ibarra Martínez y Fernando Ruiz muchísimas gracias 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 a todos los que si regresamos a Álvaro bueno hemos estado subiendo y bajando subiendo y bajando pero ahorita vemos Tabárez no nos ha visto gracias Paco por integrar estas mesas Ramón seguido que bueno ¿cuál fue la palabra de hoy Ramón? Artero te mando una entrada al diccionario Javier gracias nos vemos aquí la próxima semana en punto de las 13 horas el lunes muchas gracias buenas tardes disfrute el fin de semana el fútbol entre otras cosas liguilla aburridona en fin pero bueno nos vemos hasta luego